Yo, el día que sea madre y mi hija no encuentre sus cosas. Má, vos por casualidad no viste el vaquero azul, no lo encuentro en el ropero y tampoco está la cuerda colgado. Ay, no, 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 no me vengas a mí con esas cosas. Acá la bruja era tu abuela, que yo no encontraba algo y yo no sé cómo mierda hacía, pero por arte de magia las cosas aparecían. Yo iba al ropero y no estaba, 50 veces me fijaba y no estaba, iba a ella y aparecía. No sé cómo hacía, pero aparecía. Así que imaginate que si vos no lo encontrás, yo menos que menos.